Unos horrores caen de un andameo al trabajar en un segundo piso de una obra en construcción. Miremos las imágenes del increíble accidente. ¿Me hace cuenta de que aquí está ahí? Mireña, distracción, un marido, un poco de nunca sin querer. No, 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 no. ¿Por qué acá? Ahí están con seguridad, es que en todo. ¿Alguien está sin sentido concorda con algo? ¿Puede ser? ¿Aquí está llamando alerta? ¿Hasta llamando alerta? ¿Puede ser cabititos? ¿Están llamando alerta? ¿Tú? ¿Por qué lo haces? ¿Cuánto le haces? ¿Está llamando Dios? ¿Están llamando algo?